Juanita Mota o Juanita Río Siempre recordada por nosotros como Juanita Mota Es un motivo importante en la vida de Reverón Como su compañera, pero también como su modelo Fue la persona que inspiró a Reverón en muchos de sus cuadros Ustedes pueden conseguir a Juanita Mota en casi todos los cuadros de Reverón Como su musa inspiradora